Muy buenas, en este vídeo vamos a hacer un revival de uno de los vídeos más importantes de mi canal llamado la regla del 4%. Este vídeo no es uno de los más importantes de mi canal porque resume básicamente la filosofía de inversión para aquellos que aspiran a conseguir independencia financiera. Para ello yo principalmente promuevo o recomiendo o digo lo que yo personalmente hago que es invertir a través de fondos indexados. No voy a extenderme demasiado en qué es un fondo indexado porque asumo que o ya lo sabes o tienes muchos vídeos en mi canal para aprenderlo, pero básicamente estás invirtiendo de forma segmentada en el mercado de forma global. Si sigues la filosofía que sigue en aquella gente que invierte para conseguir independencia financiera o invertir de forma pasiva a través de fondos indexados en el mercado. Por lo tanto, si Estados Unidos es el 55% de la economía global y de ahí un 20% es el sector financiero, el 20% de Estados Unidos es el sector financiero y de ahí el 10% es una empresa llamémosla empresa X, en mi cartera de acciones un 55% va a estar invertido en Estados Unidos, pero de ese 55% un 20% va a estar invertido en empresas financieras y de ese 20% de ese 55% un 10% va a estar invertido en la empresa X. Por lo tanto, estamos invirtiendo en las empresas según la capitalización del mercado y por lo tanto este porfolio se autorregula conforme se autorregula la bolsa en sí misma. Asumiendo esto, la rentabilidad histórica y se ha mantenido relativamente estable a lo largo de las décadas ha sido del 7% a 9% en una cartera de fondos indexados de acciones a nivel global. Y por lo tanto, lo que se suele decir es que asumiendo que vivas en un país desarrollado con una inflación que vamos a poner de forma agresiva al 3%, aunque en muchos casos suele rondar el 2% y discutiblemente el 1%, pero siendo más realistas el 2%, pero siendo conservadores, asumiendo un 3% de rentabilidad y un 4%, perdón, un 3% de inflación y un 4% adicional de rentabilidad para tener ese 7% de rentabilidad real en lugar del 9%, porque recordemos que la horquilla era del 7 al 9%, pues tendríamos que, bueno, una rentabilidad conservadora del 7%, una inflación agresiva del 4%, la diferencia en relación a cómo se inflan los precios con la inflación es del 4%, 4% de dinero que realmente he ganado, porque el otro 3% simplemente era no perder poder adquisitivo, ¿vale?, por la inflación. Entonces, si yo tengo X capital, ¿vale?, y el 4% anual de ese capital son mis gastos anuales, pues puedo en teoría, en promedio, vivir de dichos gastos, vivir, perdón, vivir de mis inversiones a través de dichos gastos. Por lo tanto, la regla del 4% es el pilar fundamental, ¿vale?, para los inversores pasivos que busquen independencia financiera. No todos pueden buscarla, habrá algunos que simplemente quieran invertir principalmente en bonos para proteger su capital contra la inflación o para sacar una pequeña rentabilidad, pero para aquellos más agresivos, la regla del 4% hasta ahora ha sido vigente y sigue, a día de hoy, en el año 2021 a mediados, vigente, ¿vale?, y ha sido vigente durante toda la historia de la bolsa. La rentabilidad pasada no es la rentabilidad futura, y la rentabilidad futura nunca está garantizada, pero históricamente ha sido estable durante aproximadamente 100 años. Sí que es cierto que el margen de confianza varía. Si cambias la regla del 4% a la regla del 3,2%, la regla se cumple el 100% del tiempo, prácticamente el 100% de tu vida. Sin embargo, si utilizas la regla del 4%, te servirá durante aproximadamente 30 años o 35 años con un margen de confianza del 95% según los datos históricos. Por lo tanto, habrá un 5% de que te falle. Ahora bien, estas reglas están hechas a piñón, dicho mal y pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que están asumiendo que nunca vas a ganar más dinero y que siempre vas a estar sacando tu capital de forma anual o mensual sin tener en cuenta las subidas o bajadas del mercado, cuando en el mundo real lo más normal es que las personas sigan esperando uno o dos años para dejar de trabajar o para jubilarse y para tener las cosas un poquito más sobreseguro, con lo cual nos acercaríamos más a la regla del 3,2% y también que reciban ciertos ingresos, ya sea en algún momento más adelantado de suspensión o ya sea simplemente una herencia o ya sea simplemente trabajar de forma ocasional haciendo esto o lo otro o percibiendo X ingresos. Por lo tanto, es bastante inusual que esto sea así. Al mismo tiempo, la gente tiende a sacar su dinero cuando está en positivo, no cuando está en negativo. Por lo tanto, si aplicáramos todas estas medidas de manualmente ser responsables con nuestro capital, me parece que es seguro decir que según los datos históricos, una persona podría vivir de su patrimonio de forma realista sin muchos problemas, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la regla del 4%. No hace falta que me extienda mucho más. Sobre la metodología de inversión tenéis mucho más explicado en www.metanorte.org barra inversiones. Un saludo.